Hoy es exclusivo, es estreno del Kramer en concierto Y de que se pega, se pega Vivian Correa y el Camilito Suena vacilado, así canto yo Ahora me encuentro en un dilema Mi corazón no sabe que hacer Se me ha convertido en un problema Que le estoy gustando a otra nena Y ella me gusta también Esas son cosas del amor Hay alegría y hay dolor Y un amor en mi corazón Que sin pensarse en amor Y yo no sé cómo pasó Ella solita me ha buscado Cupido vino y apuntó Subo la flecha y disparó Y ahora estoy enamorado El pipeta, el win, el megalito El corazón No hay ni falta ni que a ti ganse en tontería Estoy tirando a mi mirada Dime que estaba enamorada Y no te digo que a ti no me pasa nada No te emociones, tú tienes dolor Y pasó lo que yo menos pensaba Esas son cosas del amor Hay alegría y hay dolor Yo no mando en mi corazón Yo no mando en mi corazón Es exclusivo Es exclusivo Es exclusivo Y yo no sé cómo pasó Ella solita me ha buscado Cupido vino y apuntó Sotó la flecha y disparó Y ahora estoy enamorado DJ Walden DJ Papo DJ Meneo Cammy Flota Y este DJ Maki Y Gamer Camelo La melodía que no sale de tu mente Esta es la música en la industria De que sabe De que sabe soy tú El terrible Vamos a aleviarlo pa' ir Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que el tiempo se para Para que la magia si yo tengo la ampara Me importa sus ojos, su pelo y su cara Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que DJ Papo DJ Meneo Cammy Flota Y el TK y el Maki Y Gamer Camelo La melodía que no sale de tu mente Y el que sabe soy tú El terrible Vamos a aleviarlo pa' ir Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que el tiempo se para Para que la magia si yo tengo la ampara Me gusta sus ojos, su pelo y su cara Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que el tiempo se para Para que la magia si yo... DJ Meneo Es exclusivo Es exclusivo Es exclusivo Es exclusivo Pumplido, vino y apunto Sostó la plaga y disparó Y ahora estoy enamorado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TK DJ Meneo, Cammy Flow de miente que ya es Maki y Gamer Camelo La melodía que no sale de tu mente, es que se haya musical en la industria Y el que sabe, el que sabe soy yo, este es Chibla Va a maletear lo paisano, cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que este tiempo se para Llamas que si yo pongo la vara, me gustan tus ojos, sus pernos, me gustan sus caras Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que este tiempo se para Para que la magia de amor se diga Y no me gustan tus manos, no me gustan tus ojos Otra idea solita me ha buscado Cupido vino y apuntó Sostó la flecha y disparó Y ahora estoy enamorado DJ Meneo, Cammy Flow de miente que ya es Maki y Gamer Camelo La melodía que no sale de tu mente, es que se haya musical en la industria Y el que sabe, el que sabe soy yo, este es Chibla Vamos a maletear lo paisano, cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que este tiempo se para Para que la magia si yo tengo la vara, me gustan tus ojos, su pelo y su cara Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que este tiempo se para Apuntó Vivo, a la chica penece, Pantele, a la chica penece, Luzcilla y Peña, oye. Luzcilla yrocilla y lo mundo, Son los Heights, S Philippa, Hemos estas cuyeras dos, La RQue Penece, Ringo, Mario, Lo actualizó y lo dio, Coca, All guance, Lo Su head chico, Pide el papo Pide el meneo, Que es mi flow de miel te cae en el chico Y que es mi cabelo De la vida que no sale de tu mente Esa es la música, es la industria Y que es el rock Vamos a desearlo paisano Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que tal tiempo se para Para que la magia si yo tengo la para Me corta sus ojos, su pelo y su cara Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que tal tiempo se para Para que la magia si yo tengo la para Me corta sus ojos, su pelo y su cara Amigos en la calle Amantes en la habitación Y apaga la luz No hay ninguna mejor que tú Ay, lo más que ahora estoy enamorada DJ Werder DJ Papo DJ Meneo Que es mi flow de miel te cae en el chico Y que es mi cabelo El día que no sale de tu mente Esa es la música, es la industria Y el que sabe El que sabe soy yo Aletea Aletea Vamos a desearlo paisano Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que tal tiempo se para Para que la magia si yo tengo la para Me gusta sus ojos, su pelo y su cara Cuando la veo el corazón se dispara Cuando la veo el corazón se dispara Y que yo siento que tal tiempo se para Para que la magia si yo tengo la para Me gusta sus ojos, su pelo y su cara Amigos en la calle ¡Lusivo! ¡Lusivo!